El esquema que por ahí en algún momento se manejaba, te hablo de años atrás, donde entre muy poca gente, digamos, se bancaba, como quien dice, el club, hoy es imposible. Es decir, no es un modelo viable bajo ningún punto de vista. Por supuesto que tenemos gente que sigue colaborando con el club, que siempre digo, la gente que por ahí, históricamente, viene colaborando con el club, por ahí es la gente que, por lo menos en el caso de Automoto, es la gente que menos nos pide la rendición, digamos, de lo que se hace, es la gente que menos se queja, la gente que... Y bueno, y eso, bueno, por supuesto que ayuda, pero no alcanza. Acá se necesita el granito de arena de cada uno, se necesita, digamos, la colaboración mediante lo que vos decías de la cuota, de la ayuda mensual de cada familia, porque es la manera de poder seguir, como vos decís, avanzando, profesionalizándonos, mejorando, tratando de abarcar distintos aspectos de lo que tiene que ver con la formación del chico, que no es solamente, digamos, el trabajo desde el punto de vista de los técnicos, de los profesores, sino tratar de... A ver, el club siempre hemos tratado de tomar la definición de que nosotros tenemos que complementar la formación física y psíquica del chico y de nuestros chicos. Es decir, nosotros creemos que somos parte de la formación integral del deporte, no del deportista, sino del ser humano, de los pibes que hoy tenemos en Torkins. Y creo que también, creemos también que, por supuesto, el deporte es una de las grandes herramientas o de los grandes antídotos para luchar con los distintos flagelos que tenemos, ¿no es cierto?, hoy, lamentablemente, en nuestra sociedad. Así que, por eso tratamos de redoblar las apuestas y de mejorar y tratar de seguir trabajando en detectar las cuestiones que por ahí puedan tener algún chico adentro del club o fuera del club. Y bueno, estamos tratando de estar atento a eso. Y bueno, mirá, sin ir más lejos, ahora se está trabajando también en lo que es, que esto lo estamos haciendo, lo vamos a hacer con los dos clubes, que es con la revisación integral de cada deportista a nivel salud. Es decir, ya hemos tenido un par de reuniones con el sector de salud del municipio y bueno, se va a hacer todo un relevamiento, chico por chico, chica por chica, con un examen médico integral para detectar, quizás, ojalá que no, pero bueno, para detectar justamente algún tipo de, digamos, de enfermedad o poder atajar cualquier tipo de complicación que el nene o la nena pueda tener en el futuro. Así que, por eso, estamos tratando de trabajar en todos los aspectos que tienen que ver con la formación, ¿no es cierto?, de nuestros chicos. Sí, lo que vemos también es esto de la incorporación de psicólogas, vemos también, bueno, voy a hablar del tema salud, también lo de lo que es el ESI, las charlas, lo que es educación sexual integral, que la han llevado también a los clubes. Sí, cada vez el panorama es más amplio, ya no es solamente venir a practicar un deporte, por ahí el deporte es la excusa para un montón de otras cosas que es lo que estás marcando. Exactamente, Rodrigo, exactamente, es así. Cuando hablamos de la salud, no estamos hablando solamente, justamente, de la salud física, sino también la salud mental, y bueno, y eso, como te decía, nosotros estamos convencidos de que ese es el camino, estamos convencidos de que formamos parte del complemento, por supuesto, la escuela es, ni hablar, es, mejor dicho, si no vamos un poquito más para atrás, desde la familia, la escuela, y yo creo que el deporte son los tres pilares fundamentales para la educación de nuestros pibes y nuestras pibas, y bueno, y yo creo que los clubes en eso, quizás alguno todavía tenga algunas dudas respecto a esto, porque a veces por ahí yo escucho alguna crítica respecto a cómo se los ayuda a los clubes, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que a esos dirigentes o a esa gente que por ahí incursiona en la política, creo que sería bueno que por ahí se dieran una vueltita por los clubes para ver lo que realmente se trabaja y lo que se hace desde la formación, y se van a dar cuenta que lo que se está haciendo y lo que se trabaja y lo que se ayuda por parte de lo que es el Estado, el destino es el correcto, es el correcto porque, volvemos a lo mismo, Rodrigo, no solamente formamos deportistas en las disciplinas que sean, en fútbol, en volei, en tenis, en boxeo, sino que estamos formando personas, y creo que de eso el mensaje sería que, bueno, que por ahí se acerquen los que por ahí tienen alguna duda y vean y puedan tener la oportunidad de poder nosotros explicarles lo que se hace en los clubes, y esto no va solamente, por supuesto, por el Club Automoto, sino por todos los clubes que forman parte del distrito de Torkin, ¿no? Así que, ya te digo, de eso estamos muy tranquilos de que se está trabajando lo más seriamente con los recursos que contamos en cada pibe y en cada piba. Ahora, salgo de esa parte, ¿no?, humana, de contención y que vos decías, ¿no?, de deformación. Me meto estrictamente en lo competitivo. Automoto en los últimos años ha empezado a tener una repercusión muy importante. Por ahí el fútbol, tal vez lo más visible, y de hecho, ya, digamos, hay jugadores de acá que han trascendido las fronteras, están jugando en el fútbol de la región, fútbol de AFA. Ahora, mismo, bueno, ha vuelto el tenis y ya con competencia, en algunos casos, ya empezaron a marcar camino dentro de lo que es el tenis en la región nuevamente y llevan el nombre de Automoto, ¿no? Y esto está pasando en casi todas las disciplinas. El boxeo se está preparando de a poquito como para también empezar ya a llevar el nombre de Automoto y el de Torkin a lo que es el boxeo de la región. Digo, todo eso que se va sembrando, digo, ya empieza a tener efecto de una manera muy importante, ¿no? Y el nombre de Automoto ya no es solamente, tal vez, relacionado al fútbol, sino que ya es mucho más amplio. Sí, bueno, forma parte justamente, ¿no?, de una decisión, digamos, estratégica de parte de la conducción del club de trabajar en los dos aspectos, como recién mencionábamos en tenis, trabajar en el aspecto recreativo, pero también en el competitivo, ¿sí? Porque lo que nosotros por ahí habíamos notado, por ejemplo, que en el tenis, ¿no es cierto? Y esto, a ver, no es la crítica a nadie, sino una cuestión, por supuesto, de la realidad. Es decir, había chicos que por ahí te lo piden, es decir, te piden competir. Y bueno, y esa fue la decisión en ese momento. Y bueno, lo que tiene que ver con el fútbol, sí, es el trabajo. Hoy es, digamos, por ahí estamos de alguna manera viendo los frutos del trabajo de muchos años con respecto al fútbol. Y también nosotros como dirigentes nos hemos convencido de que cuando un pibe viaja a una prueba a un club o viene a algún club a Torkins a probar jugadores, no debemos verlo como, digamos, como un enemigo al club que nos visite o al club que nos pide. Sino al contrario, nosotros tenemos que estar de alguna manera orgullosos de que nuestros pibes desde Torkin, una ciudad chiquita de la provincia de Buenos Aires, hoy tiene varios chicos compitiendo ya a nivel de AFA, casi ya en algunos casos ahí pisando un poquito lo profesional de esto, del deporte. Así que nosotros en ese sentido hemos avanzado, como quien dice, mentalmente, como dirigentes y no ponerles barreras a esa posibilidad. Y de hecho, bueno, mirá, sin ir más lejos, hace unos días atrás cuando nos visitó en Inferiores la gente de Unión de Pigüé, Guillermo Gatti, un ex jugador nuestro de acá del club, técnico, pero él nos decía, Gaby, la verdad, los tenemos que felicitar porque de alguna manera nosotros desde la liga, desde los otros clubes, lo hablamos siempre, Automoto hoy en día tiene varios chicos compitiendo en la región y también en los clubes de primera división y la verdad que eso se nota el trabajo que Automoto viene haciendo durante años y bueno, un poco eso también, digamos, es una caricia, ¿no es cierto?, al alma del dirigente y bueno, y la verdad que eso se está viendo. Y bueno, estamos muy contentos por eso, porque los pibes puedan representarnos de alguna manera no solamente quizás a Automoto, sino a Torkins, ¿sí? Sí, sí, van de la mano ahí. Exactamente, a ver, cuando uno veía en el Mundial, ¿no?, cuando pasaban la alineación de la forma, me estoy yendo por ahí un poquito, ¿no?, para arriba, pero cuando pasaban la alineación de los jugadores de la Argentina, el relator decía, fulanito de tal, de tal lugar, me enganito de tal pueblo. Y bueno, y eso, por eso digo, nuestros jugadores no solamente son... Sí, son nacidos quizás en la cantera de Automoto, pero son de Torkins. Y eso es un orgullo, yo creo que para todos los Torkins tiene que ser un orgullo. Que cualquier chico que haya, se haya formado en nuestros clubes, este, tenga la posibilidad de trascender, no solamente en el fútbol, ¿eh?, que quede claro, en cualquier disciplina. Tenemos que estar orgullosos como torquistenses que nos representen y que nos hagan quedar bien a nivel provincial o a nivel nacional. Gaby, gracias, como siempre, por el tiempo de poder charlar. A grandes rasgos hablar un poquito de cómo estaba la institución en general, porque realmente son varios los frentes, pero lo bueno es esto, ¿no?, que institucionalmente, y ahí engloba todas las disciplinas, y lo que marcás vos, no, más allá de lo deportivo, está la parte humana, después lo otro, ¿vendrá o no vendrá? No se sabe, pero evidentemente el camino está hecho y evidentemente van por un buen camino. Lo que sí, no es fácil, seguramente, permanecer, ¿no?, en el tiempo dentro de las comisiones directivas. No, seguro. En tu caso, no sé, ¿ya vamos a continuar o no? No, no, no. En mi caso yo, o sea, el pacto, como alguien dice, entre comillas, que hemos tenido es, que aparte, porque es bueno para la institución, Rodrigo. Y para vos también, ¿eh? Y para, sí, pero bueno, yo sería lo menos importante, en realidad. Para la institución, porque más allá de Gabriel Artola, para la institución, es bueno la renovación, uno no, a ver, nunca se va, pero se puede ayudar desde otro ángulo, y es bueno la renovación, porque siempre lo digo, a veces inconscientemente los dirigentes por ahí tomamos algunas mañas que, en definitiva, uno, por ahí, sin quererlo, por supuesto, termina de alguna manera no ayudando, ¿sí?, al desarrollo por ahí del club, para seguir creciendo. Y uno lo que menos quiere es ser obstáculo de eso. Así que, bueno, nada, yo lo que te decía, volviendo al pacto, este, yo, este, es mi último mandato, a mí me queda todavía, bueno, lo acabamos de renovar, pero me queda un año y pico de trabajo, el cual, por supuesto, lo voy a cumplir gustosamente, pero, bueno, seguramente tiene que venir la renovación, tiene que venir el cambio en la presidencia del club, y yo creo que hay gente que se está formando dentro de la comisión, y, bueno, seguramente, como siempre decimos, el club va a seguir, y va a haber seguramente un futuro presidente o presidenta que lo va a representar al club mejor que en mi caso. Así que, bueno, el club sigue. No, gracias a ustedes por estar acá.